¡Ja, ja, ja! ¿Quién se atreve a molestarme o llamarme hasta ahora? ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Sabes que estás hablando con el duende verde? ¿Quién fue ese incompetente que te dio mi número? ¡Vaya! Así que fue él. No sabe lo que le espera ahora. Le dije muy bien que no dé a nadie mi número. ¡Así que me tienes miedo! ¡Qué bueno! ¡Yo soy muy malo con todo lo que se portan mal! ¿Tienes algo que decirme o temblan tus piernas? ¡Veo el nerviosismo y el miedo! ¡Puedo sentir en la forma que me hablas! ¡Dime muchacho! ¿Qué es lo que necesitas? ¡No hagas que me enoje por hacerme perder mi tiempo! ¡Muy bien entendido! ¡Así que ese favor querías! ¡Claro! ¡Con gusto! ¡Me encanta cuando se trata de hacer cosas extraordinarias! ¡Ah bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Yo haré ese trabajo! ¡¿Qué me pides? ¡Y no vuelvas a molestarme! ¡Que yo no tengo paciencia con la gente que no está de mi lado! ¡O es como yo! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!